Debemos soñar en esta ciudad, hay que luchar juntas para lograrlo Sin límites que nos puedan detener, hay que empezar y hay que hacerlo juntas Eso no es un sueño, es la realidad, todo el mundo podrá ver aquí quien manda más Debemos soñar en esta ciudad, hay que luchar juntas para lograrlo Una ambición más alta que una torre, yo no me voy a cansar Paralizamos la ciudad de noche, nada nos va a parar Vamos siempre a todo gas, sin dudar, sin dudar, sin cantar victoria hasta poder ver el final Sin parar de admirar, sin parar de soñar, en vernos allí brillar Debemos soñar en esta ciudad, hay que luchar juntas para lograrlo Sin límites que nos puedan detener, hay que empezar y hay que hacerlo juntas Eso no es un sueño, es la realidad, todo el mundo podrá ver aquí quien manda más Debemos soñar en esta ciudad, hay que luchar juntas para lograrlo Apóyate en mí, en esta locura, esto es un gran descontrol Porque aquí siempre estaremos juntas, habrá un futuro mejor Vamos siempre a todo gas, sin dudar, sin dudar, sin cantar victoria hasta poder ver el final Sin parar de admirar, sin parar de soñar, en vernos allí brillar Debemos soñar en esta ciudad, debemos soñar en esta ciudad Debemos soñar en esta ciudad, hay que luchar juntas para lograrlo Sin límites que nos puedan detener, hay que empezar y hay que hacerlo juntas Esto no es un sueño, es la realidad, todo el mundo podrá ver aquí quien manda más Debemos soñar en esta ciudad, debemos soñar en esta ciudad Debemos soñar en esta ciudad, hay que luchar juntas para lograrlo Eres mi gran contrincante y mi mejor amiga es evidente Vender la duda es mi misión, habrá que gritar a plena pulmón Envidia a ti no has de tener, nos animamos siempre al caer La energía jamás debemos perder, a por todas iremos porque esto es Broadway Seré muy exigente, tendré el camino en mente Jamás me rendiré, me rendiré, no Que esto no nos divida, luchemos siempre unidas Jamás me rendiré, contigo contaré En la meta te veré, si no puedes alcanzarla, te ayudaré a cruzarla En la meta te veré, nunca te abandonaré En la meta te veré Poder lograr la gloria es el triunfo de una historia Porque unos valientes sin dudar, triunfaron y nos van a ayudar Que esto no nos divida, luchemos siempre unidas Jamás me rendiré, jamás me rendiré Arriba, arriba, sube y espabila y jamás te rindas Sí, sí, arriba, arriba, sube y espabila y jamás te rindo En la meta te veré En la meta te veré En la meta te veré, si no puedes alcanzarla, te ayudaré a cruzarla En la meta te veré Arriba, arriba, sube y espabila y jamás te rindas Sí, arriba, arriba, sube y espabila En la meta te veré En la meta te veré Am, creo que esta es mi habitación No sé, ahí pone mi nombre ¿Tenemos el mismo nombre? En Brooklyn yo soy la única Barbie que conozco Yo igual, en Malibú, digo ¿Por qué no me llamas Brooklyn? Y tú llámame Malibú Perfecto, me encanta Y a mí, hecha Me gustan las ciudades Yo soy de playa Representamos lo mejor de este mundo Un dúo explosivo Agua y fuego Unidas podemos crear una gran explosión El universo nos vamos acercando Porque al fin Porque al fin ya nos hemos encontrado ¿Cómo podíamos vivir antes de esto? Porque estar junto a ti es mi momento Es el destino y tenía que pasar Sí, cómo podíamos vivir antes de esto Me gusta improvisar Yo siempre tengo un plan Con nuestro plan podremos ir a Broadway Costa Este Costa Oeste Porque elegí Júntalas y lo mejor podrás conseguir Unidas nos espera un gran futuro Antes todo estaba muy oscuro Sí, cómo podíamos vivir antes de esto Porque estar junto a ti es mi momento Es el destino y tenía que pasar Sí, cómo podíamos vivir antes de esto Es el destino y tenía que pasar Sí, cómo podíamos vivir antes de esto Nueva York, ya me has conquistado Voló en una nube de Malibu Bindé Al lugar donde soñé Mi mejor amiga conocí enseguida Todo va a la perfección Pensé Pero yo me adelanto Soy la peor De toda esta clase También sé que al fin me levantaré Son buenas vibraciones Llenas de emociones Buenas vibraciones tendrás Y las tienes que atrapar Pues mírame ahora Muy vista y morona El mundo está a mis pies Soy irreverente Vivo en el presente Mi propio ritmo bailaré Y yo me adelante Me caeré no soy inmune a la gravedad Estas muletas no me detendrán Son buenas vibraciones Llenas de emociones Buenas vibraciones tendrás Y las tienes que atrapar Está el vaso lleno vacío Depende de cómo lo miro Yo creo que rebosa La creatividad desborda No voy iluminado No soy Thomas Edison Pero con mi actitud Hoy soy mejor Me dije o no A poner cara feliz Como se dice Te lo voy a decir Chequen esto, chicas Mi visión loca Vuela mi imaginación Alto voy a volar Y voy a deslumbrar Las divas podrán desfilar Y yo me adelante Ahora ya sé Que es decepcionante Volaré muy alto Y lo lograré Son buenas vibraciones Llenas de emociones Buenas vibraciones tendrás Y las tienes que atrapar Son buenas vibraciones Llenas de emociones Buenas vibraciones tendrás Y las tienes que atrapar Que atrapar Triste otra vez La volví a perder Creía ser fuerte y duele Fue diferente Fue en un instante No fue más que un sueño inocente La pena es de apartar Se perderá en la memoria De nuevo empezarás Y saldrás reforzada De esta historia Un carro el cielo va a cruzar Con majestuosidad Dos chicas lo han de lograr En la ciudad que no dormirá Suben en una atracción Que es de mitología actual La gloria cerca está En el patio de los sueños El destino seguíamos Contra viento y tempestad Una parte de mí encontré En mi otra mitad Supe que encontrarte Era una aventura sin final O eso imaginé En el patio de los sueños Oh, 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 oh Las estrellas no verás Si las luces brillan más Nos unió el destino Después nos separó Nos separó Yo volvería a empezar El sueño hasta llegar Al lugar donde los sueños No encuentran su final El carro aterrizó en la isla Oculta y solitaria Allí las historias Siempre mal acaban Y la mitología allí Jamás alcanzarás La amistad llegará a su fin La realidad no es así En el patio de los sueños Oh, oh, oh Espero que controles mejor la guitarra que las puertas Obsérvala, siéntela Has de esforzarte Duro es, céntrate Y no falles Mi ánimo se pierde Me duele, mi miedo crece Esta escuela me supera Debo hallar una manera Más valiente tengo que ser Oh, oh Y mis miedos vencer Oh, oh Hoy tengo que cambiar Mi forma de pensar Recomenzar Más, más, más afán Baila, baila sin parar Más, más, más afán No te quedes por detrás Más, más, más afán Baila, baila sin parar Más, más, más afán Baila, baila sin parar Es lo que querías Todo cuanto querías No te rindas Sé paciente y cálmate No seas dura Anímate Decirlo es muy fácil No hay nadie más inhábil Que fracase al esforzarse Es estresante Sin quejarse La pena bravalito Si vendo el desafío Si vendo el desafío Hoy tengo que cambiar Mi forma de pensar Recomenzar Más, más, más afán Baila, baila sin parar Más, más, más afán No te quedes por detrás Más, más, más afán Baila, baila sin parar Más, más, más afán Me han visto así Claro que sí Calma y no te estreses Ensaya hasta que salgas Sin parar Encuéntrate Ponte en pie Escúchate Sigue el ritmo Levántate ¿Cómo te atreves a parecer? Recate has de poner y Más, más, más afán Baila, baila sin parar Más, más, más afán No te quedes por detrás Baila, baila No voy a llorar Baila, baila Todo saldrá Baila, baila Ya no puedo más Baila